... Me parece una sentencia dura y yo creo que eso tiene dos lecturas. Por una parte es una sentencia dura y castiga a políticos importantes y reconocidos a muchos años de cárcel. Por la otra son políticos que han sido responsables de la destrucción de la convivencia en Cataluña. Todas las penas se asemejan a lo que la abogacía del Estado ha dicho en lugar de a la fiscalía, donde han demostrado claramente que pedían rebelión. Creo que si esto es el Tribunal Supremo de España, esto es un desastre para todos los españoles. Pienso que puede haber una reacción no muy bien comprendida en los medios más españolistas, porque esperaban más, pero para mí realmente es sorprendente y demasiado dura. ... 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